43. La irrupción socialdemócrata, gobierno de Alfonsín. Los carapintadas. Asalto al cuartel de la tablada. Hiperinflación. Quizá Raúl Alfonsín haya sido el primer sorprendido, al verse presidente de la República. Pocos fueron, en efecto, los sondeos de opinión previos al comicio que lo daban como vencedor. Desciende de gallegos y ha nacido en Chascomús. Fue cadete del liceo militar, donde tuvo por condiscípulos a Galtier y Yanaya, que recuerdan su habilidad para rendir sin embarazo lecciones poco o nada estudiadas. Recibido de abogado, no ejerció su profesión, salvo para iniciar la sucesión de su padre y para firmar, con otros letrados, la defensa de algún guerrillero detenido. Participó activamente en las pujas del comité radical y en partidas pueblerinas de naipes, que se prolongaban hasta la madrugada. Con militancia estudiantil reformista, ocupó una banca de diputado nacional y dice adherir al krausismo, aquella extraña filosofía donde abrevar a Hipólito y Rigoyen, si bien sus posturas se aproximaron cada vez más a las de la socialdemocracia europea. Dado que tal aproximación se acentuaría a lo largo de su gobierno, inspirando muchas de las medidas que entonces se dictaron y reportándole un considerable apoyo externo, conviene dedicar algunos párrafos a la mencionada doctrina política. Consistente en una amalgama de socialismo político y liberalismo económico que, en la Alemania de posguerra, alcanzara el poder con Willy Brandt, instalándose también en otros países de Europa. Sus ingredientes socialistas inciden en todo lo que se refiere a la cultura y la educación, a las relaciones de la Iglesia y el Estado, a la posición asumida frente a la institución familiar y a las Fuerzas Armadas, resultando coincidentes con las propuestas articuladas en 1889 por la Segunda Internacional, convenientemente actualizadas. Procura erradicar la autoridad del seno de la familia y de la enseñanza, se expide contra el empleo de la violencia aunque en su Congreso de Lisboa, 1978, expresara solidaridad con la guerrilla que operaba en América y África, anhelando el advenimiento de un mundo donde se hayan abolido las fronteras nacionales y viendo en la democracia una panacea, apta para establecer el criterio de verdad incluso en cuestiones de orden filosófico, pues rechaza todo dogma y niega la existencia de un orden natural. Sus componentes liberales se traducen en aceptar el capitalismo e impulsar el libre juego de la oferta y la demanda, como receta económica idónea para alcanzar la prosperidad de los pueblos. El pensamiento del italiano Antonio Gramsci, incorporado al llamado eurocomunismo, también se hace presente en las formulaciones socialdemócratas, que se superponen y confunden con las de aquel. Entre las primeras disposiciones adoptadas por el gobierno de Alfonsín, se contó la de enjuiciar a los integrantes de las juntas del proceso salvo a quienes compusieron la que acompañó a Vignone y crear la CONADEP, Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que presidió el escritor Ernesto Sábato e integraron numerosas figuras adversas a los militares, contándose entre ellas exilados, periodistas contestatarios, dirigentes de agrupaciones defensoras de los derechos humanos. Ministros de diversos cultos y activistas en receso. Además de los comandantes en jefe, se dispone juzgar a algunos guerrilleros, tales como Enrique Gorriarán Merlo, M. Absentia, y Mario Firmenich, que sería detenido en Brasil. A fines de diciembre, el Congreso anuló la ley de dictada por el general Vignone. Y, comenzado 1984, comienza asimismo una macabra tarea de exhumación de cadáveres, enterrados como NN en el sector respectivo de los cementerios públicos y que se supone correspondan a desaparecidos durante la represión. A mediados de marzo, el gobierno sufre su primer revés parlamentario, ya que el Senado donde no cuenta con mayoría rechaza un proyecto oficial tendiente a modificar el régimen que regula la actividad sindical. Y una ley que prohíbe toda forma de censura, sumada a la disolución del ente de calificación cinematográfica dispuesta por las autoridades, acentúa el destape en los medios de comunicación, donde proliferarán las referencias sexuales, los ataques a los militares, las reivindicaciones apenas veladas de la lucha insurrecional, las malas palabras, las críticas a la guerra por las Malvinas y los sarcasmos dirigidos contra diversas expresiones de la tradición argentina. SMS organiza el PAN, Plan Alimentario Nacional, que consiste en la distribución gratuita de víveres a los ambiguamente descriptos como sectores carenciados. Pronto se alzarán voces, denunciando discriminaciones políticas en los repartos e insinuando la existencia de un negociado descomunal, vinculado con la adquisición de las provisiones a distribuir. En mayo, conforme a la tónica vigente en materia de espectáculos, el actor italiano Darío Fuestrena en el Teatro Municipal General San Martín una pieza blasfema, que suscita la reacción de grupos católicos y genera una gresca frente a la sala. Corre octubre, cuando es conocida la propuesta papal respecto al diferendo con Chile por el Beagle, que mejora ligeramente el laudo británico pero mantiene sus puntos sustanciales. Y el gobierno resuelve someter su aceptación a los resultados de un plebiscito, que se lleva a cabo el 25 de noviembre. Interesado en cerrar el caso, presiona por la aprobación de la propuesta mediante una intensa propaganda que, en rigor, no refleja la realidad, al insistir en que se trata de optar entre la paz y la guerra. Por televisión se difunde un debate, donde el canciller Dante Caputo ubrega por el sí, mientras el senador justicialista Vicente L. Saadí lo hace por el no. Saadí está viejo, confunde datos, no atina con las citas y Caputo Useil mucho mejor parado de esa confrontación. La prensa, la nueva provincia y la revista Cabildo sostienen enérgicas campañas contra la propuesta, mientras los grupos de izquierda que concurren a un acto realizado en el estadio de Atlanta para apoyar la postura oficial están empeñados en favor de la aceptación del acuerdo con Pinochet, propuesto por el Papa en virtud de una negociación iniciada durante el gobierno militar, lo cual no dejó de resultar curioso. En el plebiscito, se impone el sí con más del 70% de los votos, 10.450.000 contra 2.221.000. La aprobación por el Senado, en cambio, se logra por estrecho margen, 23 votos contra 22 y una abstención, que es la del senador Radical León. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, al cual le compete juzgar a los acusados por eventuales excesos en la lucha contra la subversión, demora largamente los trámites. Cuando expresa que considera legítimas las órdenes impartidas con relación a aquella lucha, el gobierno le sustrae las causas respectivas que, en virtud de la legislación aprobada con posterioridad a los hechos, pasan a la Cámara Federal. Mientras tanto, la CONADEP se ha pedido con un voluminoso informe que titula Nunca Más y, en base a pruebas que no podrían haber dado sustento a una decisión judicial, fija en casi 9.000 el número de desaparecidos y formula cargos contra gran cantidad de militares, que participaron en las acciones libradas contra el terrorismo guerrillero. La CGT dispone paros sucesivos en procura de mejoras salariales y el peronismo está agitado por un enconado debate interno. En él pujan dos líneas, los ortodoxos, que responden a sus posturas tradicionales, contándose entre ellos Lorenzo Miguel, Oraldo Britos y Herminio Iglesias, los renovadores, influidos por la socialdemocracia europea al igual que el alfonsinismo y que, por ende, tienden a concertar con el gobierno, situándose en esa vertiente Antonio Cafiero u, Carlos Grosso y, por aquel entonces, el gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem. La inflación continúa su marcha ascendente y la deuda externa también crece, incontenible, sumando ya 48.000 millones de dólares. Durante 1985, Alfonsín viaja varias veces al exterior, luego de haber visitado los Estados Unidos, en 1984. Al comenzar el año, la Federación Juvenil Comunista envía un nutrido contingente a Nicaragua, para colaborar con el régimen marxista que allí existe. El grupo es conocido como Brigada del Café, ya que participará en su cosecha, aunque se extiende la presunción de que sus integrantes recibirán instrucción militar en el país centroamericano. Luego viajarían al mismo las brigadas José de San Martín y Simón Bolívar. La economía está cada vez más desquiciada. El secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, no ahorra ataques al gobierno. Y, debido a que su oratoria asume cierto tono plañidero, Alfonsín lo califica de llorón y mantequita. A mediados de junio, un nuevo ministro, Juan Vital Sourouille, lanza el plan austral, apuntado a detener la inflación. El peso argentino es reemplazado por el austral, que equivale a mil de aquellos y cuya paridad se fija en algo más de un dólar, ya que la moneda norteamericana pasa a valer octavo centavos de austral. Se congelan precios y salarios, introduciéndose un sistema llamado desagio, en virtud del cual las deudas sufren quitas tarifadas. La inflación se reduce notablemente, pero no en la medida prevista por los autores del plan. En septiembre, el Congreso aprueba una reforma al Código Civil, que modifica sustancialmente el régimen legal de la familia, se equiparan totalmente los hijos extramatrimoniales a los legítimos y se restringe el ejercicio de la patria potestad por parte del padre, que pasa a ser compartida con la madre, debiendo resolver los tribunales en caso de desacuerdo. Se prepara igualmente la introducción del divorcio en la legislación argentina. Durante octubre, tiene lugar una serie de atentados con explosivos en los colegios, cuyo origen jamás se aclaró, pero que dieron pie al gobierno para denunciar un complot, encarcelar a varios ciudadanos y establecer el estado de sitio. Más tarde, los presos serían liberados por no haberse comprobado nada contra ellos. En noviembre se realizan elecciones para renovar las cámaras y, a raíz de la impresión favorable producida por el plan austral, los radicales obtienen el 43% de los sufragios contra el 34% de los peronistas, que han acudido divididos al comicio. La Asamblea General de las Naciones Unidas resuelve, por 107 votos a favor y cuatro en contra, con 41 abstenciones, que Inglaterra debe iniciar negociaciones con la Argentina, respecto a las Islas Malvinas. Gran Bretaña no lo hace, ni expresa intenciones de hacerlo. El 9 de diciembre, la Cámara Federal, bajo la presidencia de León Arslanian y habiendo actuado como fiscales Julio C. Estrasera y Luis María Moreno Ocampo, dicta sentencia respecto a la actuación de los comandantes en jefe durante la guerra antisubversiva. Condena a cadena perpetua al general Videla y al almirante Masera, a 17 años de prisión al general Viola, a 8 años al almirante Lambruschini, a 4 años y 6 meses al brigadier Agosti. El general Galtieri, el almirante Anaya y el brigadier La Amidozo fueron absueltos en estas causas. Los imputados oyeron la lectura del fallo en pie, luciendo los uniformes correspondientes a sus respectivas fuerzas. Videla se había negado a formular defensa alguna, entendiendo que los miembros del tribunal tenían resueltas las condenas de antemano, tratándose de un juicio político dispuesto por una administración que cuenta entre sus integrantes a numerosos exguerrilleros. Distinguidos penalistas rebatirían, con argumentos jurídicos consistentes, la decisión del tribunal. 1986 se abre con un paro general que paraliza al país, dispuesto por la CGT. Y la inflación rebrota, aunque los salarios continúan congelados. La deuda externa ha alcanzado los 50.329 millones de dólares. En marzo, viene al país el presidente peruano Alan García que, pese a ser recibido por el gobierno con beneplácito, pues también adhiere a las propuestas socialdemócratas, llega a crearle situaciones comprometidas con su locuacidad desbordante. Alfonsín se propone reformar la Constitución, para abrir cauce a su reelección y sustituir el régimen presidencialista, aquí vigente, por otro parlamentario que, mediante la actuación de un primer ministro, guarde semejanza con los sistemas de ese tipo que rigen en Europa. Pronto hará pública su intención de llevar la capital de la República a Viedma, en Río Negro, llegando a aprobarse más tarde la ley correspondiente. En marzo se pone en marcha el Congreso Pedagógico. Tiene por guía el realizado en 1881, de corte fuertemente laicista y que fuera origen de la Ley de Enseñanza Común 1420, dictada luego. Mediante su reunión, el gobierno intenta llevar a la educación las ideas que lo informan, encaminadas a alterar concepciones profundamente arraigadas en el país, al acentuar y actualizar la orientación del primero en base a una instrucción que, entre otras cosas, incluye la llamada educación sexual desde la escuela primaria. No cuenta, sin embargo, con la capacidad de los católicos para organizarse y desplegar una notable actividad en las asambleas primarias, que darán base a las reformas. Como en 1881, los católicos y las autoridades confrontan. Pero, ahora, serán aquellos los que se impongan, instalando una apreciable mayoría en la Asamblea Nacional con que culminaron los debates y que no aprueba las mociones impulsadas desde el gobierno. La acción del mismo se hace notar, sin embargo, en otros planos. Ya se han dictado leyes que influyen en la organización familiar. Está abierto el debate por la instauración del divorcio. Y, aún con reserva, se habla de la posibilidad de legalizar el aborto. Simultáneamente, varios directores de cinematógrafo algunos de los cuales estuvieran exilados durante el gobierno militar ruedan películas con apoyo oficial. Películas estas que constituyen alegatos contra la represión y que exhiben escenas crudamente eróticas, siendo varias de ellas premiadas en el exterior, pues coinciden con los vientos que corren en materia ideológica. En mayo de 1986, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas condena por su actuación en la Guerra de las Malvinas al general Galtieri, al almirante Anaya y al brigadier La Amidozo, imponiéndoles 12,14 y 8 años de prisión, respectivamente. Los jueces militares acompañan así la corriente desmalvinizadora, que pusiera en marcha el general Vignone y se intensificara con el ascenso de Alfonsín. El fallo pasa, apelado, a la Cámara Federal. Durante el mes de junio, la Argentina vive pendiente de la actuación del seleccionado nacional de fútbol, que disputa el campeonato mundial en México. Partió aquel sin que se le asignaran mayores posibilidades de éxito, pues su campaña previa fue mediocre. Y el gobierno, por medio del secretario de Deportes, ha declarado que el director técnico que lo conduce Carlos Salvador Bilardo no cuenta con su apoyo. Pese a ello, en base a una excepcional actuación de Diego Armando Maradona y a un fuerte espíritu de cuerpo forjado por Bilardo, el equipo argentino vuelve a consagrarse campeón mundial, venciendo en el partido final a Alemania por 3-2. Para asociarse tardíamente al triunfo, Alfonsín cede a los jugadores victoriosos el balcón de la Casa Rosada, a fin de que saluden desde allí al público que los aclama en la Plaza de Mayo. Días después, encabezados por su DT, los campeones se dirigen a Luján en peregrinación de agradecimiento. La pugna en torno al divorcio vincular cobra temperatura. Por un lado, los medios de difusión multiplican sus referencias a situaciones límite, tendientes a despertar en la población adhesiones respecto a que cónyuges desgraciados puedan reconstruir sus vidas, difunden estadísticas sin mención de fuentes, que señalan la necesidad de arbitrar soluciones para millones de parejas impedidas de unirse legalmente, y tildan de retrógrada la legislación que rige tal materia. En sentido contrario, se argumenta que la aprobación del divorcio, lejos de disminuir el número de hogares destruidos contribuirá a aumentarlo, facilitando la deserción de los deberes conyugales y dejando a los hijos sin amparo, a la vez, se afirma que las estadísticas, esgrimidas para justificar nuevas nupcias, están intencionalmente distorsionadas. El 5 de julio se realiza una concentración adversa al divorcio en la Plaza de Mayo, para presidir la cual es trasladada la imagen de la Virgen de Luján desde su santuario. Poco después, la Cámara de Diputados aprobará el proyecto divorcista por 177 votos a favor, 35 en contra y 42 abstenciones. El debate dio lugar a numerosos discursos, pudiéndose citar el del diputado radical Furke apasionadamente divorcista y el del justicialista Ferré, que pronunció un fundado alegato contra el proyecto. Contradictoriamente, algunos legisladores que se definen a sí mismos como católicos votan por el divorcio, por ejemplo, Antonio Cañero entre los peronistas y Fernando de la Rúa entre los radicales. La ley, con media sanción, queda detenida en el Senado. Ante esta situación, el gobierno, que está empeñado en su determinación de establecer el divorcio vincular, recibe un apoyo que despierta suspicacias. Ya que la Corte Suprema de Justicia resuelve, en una sentencia insólita, declarar inconstitucional la ley de matrimonio civil vigente a lo largo de casi un siglo en cuanto establece la indisolubilidad del vínculo pues, según afirma la mayoría del tribunal, ello coarta la libertad individual, amparada por la Constitución. Queda así instaurado el que se conoció como divorcio judicial, cuya declaración se impondrá a los jueces aunque no se haya dictado la ley respectiva. De modo que el Senado opta por tratar el proyecto aprobado en diputados y el divorcio se incorpora a la legislación argentina. El paso del tiempo les dará la razón a quienes impugnaban las estadísticas invocadas por los divorcistas, dado que, en la práctica, el número de demandas iniciadas al amparo de la nueva ley fue notablemente inferior a la cantidad de parejas que, conforme a lo que se decía, aguardaban su promulgación para legalizar la situación en que vivirían de hecho. Meses antes en junio había muerto Jorge Luis Borges, mientras residía en Ginebra. Alfonsín visita a Fidel Castro en Cuba, durante el mes de octubre, como etapa de un largo viaje que realiza. Poco después, Margaret Thatcher, lejos de acatar las resoluciones de las Naciones Unidas que la instan a negociar con la Argentina, establece unilateralmente una zona de exclusión en torno a las Malvinas, que llega a 200 millas y donde sólo el gobierno colonial podrá otorgar licencias de pesca. Un periódico de izquierda señala que son muchos los jóvenes que están abandonando el país, por no avizorar aquí un futuro atractivo. Con motivo de las causas judiciales en trámite, referidas a actuaciones eventualmente irregulares durante la guerra antisubversiva, comienzan a ser citados oficiales de las tres fuerzas para comparecer ante la justicia. Como esta situación irrita a los cuadros, a fin de disminuir la tensión ha sido aprobada una ley llamada de punto final. En ella se fija un plazo, a cuyo vencimiento no se podrá citar a nadie que no haya sido ya citado. Dicho plazo está corriendo a principios de 987 y las citaciones se multiplican. Frecuentemente, los oficiales convocados quedan presos después de declarar. Y flota en el aire la posibilidad de que alguno de ellos se niegue a comparecer. Para el caso de concretarse ese supuesto, Alfonsín imparte enérgicas instrucciones apuntadas a que sean sancionados quienes no lo hagan. En febrero son citados varios almirantes, que se muestran renuentes a presentarse. El almirante Arosa, jefe del Estado Mayor de la Armada, a la sazón, los jefes de Estado Mayor reemplazan a los comandantes en jefe, pues tal cargo ha sido eliminado, insiste en que lo hagan y quedan detenidos. El centro naval difunde una declaración adversa a la política del gobierno en la materia y mantiene sus puertas entornadas en señal de duelo. Militares de uniforme asisten a los oficios que, en sufragio de los caídos durante la lucha contra el terrorismo, organiza FAMUS, familiares y amigos de muertos por la subversión. Corre marzo, cuando el presidente pronuncia un violento discurso en la localidad de las perdices, donde condena a los fundamentalistas y a los nazis de siempre. Se producen grandes inundaciones en la provincia de Buenos Aires. El dólar escapa y cada uno vale ya dos australes. En abril de aquel año 87, durante una misa que se celebra por los muertos en la Guerra de las Malvinas, con asistencia de las autoridades nacionales, el vicario castrense, Monseñor Medina, fustiga la corrupción que impera en el país. Presa aparentemente de gran indignación, el presidente Alfonsín sube a Lambón y, desde allí, conmina a los presentes y a la población en general para que, cuando hablen de corrupción, presenten las pruebas necesarias para acreditarla. Según trasciende luego, Alfonsín conocía de antemano el texto de la homilía que habría de pronunciar Monseñor Medina, lo cual lleva a inferir que su arrebato fue una reacción perfectamente calculada. Las alusiones a corrupción y grandes negociados se intensifican por entonces. Algunas alcanzarían enorme difusión, entre otras las siguientes, la referida a los pollos de Mazorín, una importación de tales aves presumiblemente innecesaria, que costó en su momento fuertes sumas al Estado y que las siguió insumiendo, en virtud del gasto que significó mantenerlas congeladas, los préstamos del banco hipotecario, distribuidos, según se decía, en forma dicrecional entre figuras con gravitación y hartos solventes muchas de ellas, aunque el régimen que autorizaba su otorgamiento exigía que se los destinara a remediar situaciones de necesidad, el escándalo de la aduana, a raíz del cual terminaría preso su administrador, una vez concluido el gobierno de Alfonsín. No fueron estos, sin embargo, los únicos casos que conmovieron a la opinión por esos años. Pues se mencionó, además, la necesidad de efectuar contribuciones tarifadas para poder llevar a buen término cualquier trámite oficial, indicándose como beneficiario de ellas a un sector interno del radicalismo, conocido como la Coordinadora, Junta Coordinadora Radical. El 6 de abril, llegó nuevamente a la Argentina el Papa Juan Pablo II. Visitó muchas ciudades de la República, congregando muchedumbres que acudieron para vitorearlo y oír su voz pastoral. Concluyó su recorrida el día 12, con una inmensa concentración de fieles en la avenida 9 de julio. La víspera del jueves santo miércoles 15 de abril la situación militar hizo crisis. El mayor Ernesto Barreiro se negó a comparecer ante la Justicia Federal en Córdoba y se encerró en el cuartel del Regimiento 14 de Tropas Aerotransportadas, sito en esa ciudad y al mando del teniente coronel Luis Polo, recibiendo el apoyo del jefe y oficiales de la unidad. Corrió la noticia y se produjo una gran conmoción. El gobierno intentó negociar y medió en la controversia el cardenal primatesta, arzobispo cordobés. Al llegar la noche, Barreiro ya no está en el cuartel, pero el incidente toma un sesgo imprevisto al avanzar las horas. El teniente coronel Aldo Rico ha abandonado su destino militar, en el Regimiento de Infantería 18 con asiento en San Javier, Misiones, instalándose en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Lo secunda un puñado de oficiales, en su mayoría comandos. Casi todos han tenido destacado desempeño en la Guerra de las Malvinas, no se les acusa por su participación en la lucha antisubversiva aunque hayan intervenido en la misma y manifiestan moverse en defensa del honor del ejército, aludiendo a eso el nombre que eligen para denominar su pronunciamiento, Operación Dignidad. Varios de los oficiales y suboficiales, que controlan el acceso a la escuela copada por Rico, se han tiznado la cara, al modo como lo hacen los comandos para entrar en combate. Por eso, de allí en más, serán los carrapintadas. Y sus adversarios, los caralavadas. Aunque Rico comanda a los carapintadas, aparece con la cara lavada. El estallido de Semana Santa difiere de las clásicas revoluciones argentinas. Pues sus protagonistas manifiestan de entrada que aquello no es un golpe de Estado, que no se proponen apoderarse del gobierno y que solo exigen respeto para las Fuerzas Armadas, que cese en las citaciones judiciales dirigidas a quienes se han batido contra la subversión y que se ponga fin a la persistente campaña de desprestigio contra los militares que se lleva a cabo desde los medios de difusión, alentada por la administración alfonsinista. Exigen también que se remueva la cúpula del ejército, a cuyo frente está el general Héctor Río Serñu, radical y vinculado con Lanuse. El presidente no ignora que le será sumamente difícil someter por la fuerza a los sublevados, pues las reclamaciones que formulan son compartidas por la totalidad de sus camaradas, aún por quienes no concuerdan con el procedimiento elegido para plantearlas. De manera que reprimir a los carapintadas aparece como harto problemático. Pronto, en efecto, registrense pronunciamientos favorables a ellos en distintas guarniciones, como el Regimiento de Infantería Mecanizada 35, con asiento en la estancia patagónica Rospentequi que manda el teniente coronel Santiago Alonso. Alfonsín organiza una respuesta política al alzamiento. Convoca para defender la democracia y responden a su llamada todos los partidos. Impulsada por las consignas que se difunden por radio y televisión, una multitud se reúne en la Plaza de Mayo, haciendo flamear numerosas banderas rojas. Es domingo de Pascua y el presidente se apresta para arengar a la gente y dirigirla contra Campo de Mayo. Uno de sus edecanes lo invita a reflexionar, cuando ya se encamina al balcón. Alfonsín recapacita y anuncia, en cambio, que irá personalmente a intimar la rendición de los rebeldes. Llega a Campo de Mayo en un helicóptero. Los carapintadas le rinden honores, en reconocimiento a su investidura. Se registran momentos emotivos, particularmente cuando el presidente advierte entre aquellos oficiales a un excombatiente inválido, que está en su silla de ruedas con un fusil sobre las rodillas. Aunque esto será desmentido luego por el gobierno, allí se concluye un acuerdo sobre la base de una negociación, prácticamente cerrada previamente con el ministro de Defensa, Dr. Jaun Arena, después de oficiar como intermediario entre las partes el coronel Villamelo. Alfonsín regresa a la capital federal, vuelve a hablar al gentío que lo aguarda en la plaza, informa que los rebeldes a quienes califica como héroes de Malvinas han depuesto su actitud y expresa en resumen, la casa está en orden, felices pascuas. Mientras tanto, en la escuela de infantería, Rico y los suyos se abrazan eufóricos, pues consideran haber logrado su objetivo. Algunos remezones sobrevienen enseguida. El día martes, la inquietud alcanza varias unidades, particularmente al regimiento 117 de infantería, asentado en Tucumán a las órdenes del teniente coronel Ángel León. El general Río Serñú es reemplazado, como jefe de Estado Mayor del Ejército, por el general José II Dante Caridi. Echa a andar el trámite para sancionar la ley de obediencia debida, que beneficiará a los militares que hayan actuado en la guerra antisubversiva cumpliendo órdenes superiores. Y se juzga a Rico y a otros sublevados bajo la figura de motín, no muy rigurosa. El aire cambió en el país a partir de Semana Santa. Pues el gobierno se ha mostrado vulnerable. Nadie cree, en efecto, que no haya negociado con los rebeldes de la escuela de infantería. De modo que sus reiteradas negativas al respecto suenan como falsas. El plan austral comienza a desquiciarse. Los radicales, fundados en las adhesiones recibidas con motivo del pronunciamiento de Rico, estiman conveniente suscitar el recuerdo de otro pronunciamiento dirigido contra ellos en 1930, por considerar que tal evocación ha de beneficiar a su partido. Y, en consecuencia, eligen la fecha del 6 de septiembre, aniversario de la revolución del general Uriburu, a fin de realizar los comicios previstos para elegir nuevos gobernadores provinciales. La especulación falla, pues, tal como sucediera más de medio siglo antes, el radicalismo sufre un descalabro. Electoral esta vez. Ya que los peronistas imponen sus candidatos en la mayoría de las provincias, incluida la de Buenos Aires, donde triunfa Antonio Cafiero U. El oficialismo gana tan solo en Córdoba y Río Negro. Y la situación militar no está resuelta, ni mucho menos. Los carapintadas imputan al gobierno no haber cumplido lo pactado en Semana Santa, ya que ven un enemigo en el nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército, la amenaza de otras citaciones judiciales por la guerra antisubversiva no está conjurada y saben que, a través de la criba que suponen las juntas de calificaciones, se irá expulsando de las filas a quienes hayan tenido participación activa o pasiva en los sucesos de abril. Corre, entre tanto, en las guarniciones, un vídeo donde se explican las motivaciones de los rebeldes. Aunque son sancionados quienes permitan su exhibición o asistan a ella, ningún militar lo deja de ver. Incluso en los casinos de oficiales y en el edificio Libertad, sede de la Armada, donde se lo analiza durante una reunión convocada por la superioridad. Cierta mañana de enero de 1988, Aldo Rico desaparece del domicilio particular donde está detenido, luego de haber dejado la escuela de suboficiales general Lemos en que se hallaba preso, valiéndose de un resquicio procesal que lo favorecía. Cunde la alarma al desconocerse su paradero. Aparece por fin, en el Regimiento 4 de Infantería, en Monte Caseros, Corrientes, cuyo mando recibe del teniente coronel Jorge Igarzábal. Por medio de la red militar de comunicaciones informa que, no habiendo el gobierno cumplido con lo pactado en Semana Santa, prosigue la Operación Dignidad, desconociendo la autoridad del general Caridi. Simultáneamente, un grupo, compuesto por oficiales de la Fuerza Aérea y algunos civiles, ocupa el Aeroparque Metropolitano. El pronunciamiento no tiene esta vez los efectos esperados por sus protagonistas. Es recuperado el Aeroparque y Caridi logra movilizar tropas que cercan la unidad rebelde, después de haber concedido Rico una conferencia a la prensa extranjera. Pronto llueve con intensidad. Y un camión del ejército que se desvía de la ruta hace estallar una mina, perdiendo un oficial una pierna a raíz de ello. A las 5 y 30 del 18 de enero, Rico se rinde sin presentar combate. La economía hace agua en forma alarmante. Durante agosto del 88 la inflación alcanzará al 27,6% mensual. En algunas provincias circulan bonos de sus tesorerías, que hacen las veces de papel moneda, pues carecen de australes. Mientras tanto, se desarrolla la puja intestina del peronismo. En ella cobra relieve la figura del gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem. Este, que ha revistado entre los renovadores, ahora se les opone. Aunque los mismos controlen el aparato del partido, desde el éxito electoral justicialista del 6 de septiembre de 1987. Menem, que se mostrará contemporizador con Alfonsín, también varía su postura en este aspecto y ataca duramente a la administración radical. Mientras Cañero, cabeza visible de los renovadores, coincide en muchos aspectos con el gobierno. ¿Por qué ocurre en efecto que la renovación cafierista aparece como marcadamente afín a la coordinadora radical, coincidiendo con sus propuestas socialdemócratas? De allí que algunos hablaran de la cafieradora para referirse a tal simbiosis. Existe, en consecuencia, la intención de alcanzar un acuerdo, en virtud del cual ambas corrientes se alternen para conducir el país por largos años, conformando un tercer movimiento histórico, que Alfonsín propusiera oportunamente como una meta a alcanzar. Por convicción o por conveniencia, Menem se erige en la única alternativa viable para quebrar esa hegemonía, apta para eternizar en el poder a la socialdemocracia. En junio, durante una concentración que tiene lugar en el estadio de Rívar Píate, Menem anuncia que pulverizará el aparato de Cafierou. En cuanto a la interna radical, consiste en un desigual enfrentamiento entre el gobernador de Córdoba, Eduardo Ángeloz, y el senador chaqueño Luis León, llevando éste todas las de perder. Ángeloz ha gobernado discretamente su provincia, negociando la aprobación de una reforma a la Constitución cordobesa, que le permitirá ser reelegido, cosa que ya hiciera Menem en La Rioja. Exreformista universitario, ideológicamente no difiere mucho de sus correligionarios. Pero se expresa con mayor énfasis que ellos a favor del liberalismo económico. Y, en declaraciones públicas, afirma implícitamente que se llegó a la guerra de las Malvinas por decisión de un general borracho. Galtieri le iniciará una querella por tal motivo. En julio, Ángeloz se impone a León con el 63% de los votos emitidos. Pronto, ante la sorpresa general y contrariando todo pronóstico, Menem cumplirá su promesa y pulverizará efectivamente a Cafierou en la interna peronista. Dado el naufragio del plan austral, el ministro Sourou-Rouille anuncia otro, que denomina Plan Primavera y que seguirá la suerte de su antecesor pasado poco tiempo, ya que tendrá efectos efímeros. En tanto, Alfonsín ha inaugurado el gasoducto Loma de la Lata Bahía Blanca, una de las pocas obras públicas de importancia concluidas durante su gestión. Gestión esta que le depara una descomunal silbatina cuando, el 14 de agosto, concurre a Palermo para inaugurar la exposición rural. Allí se aplaude a los granaderos de la escolta y se chifla ruidosamente al presidente, impidiéndole hablar a su ministro de Agricultura. Alfonsín califica el hecho como actitud fascista y el canciller Caputou declara que quienes silbaron son una chusma inculta, grosera y casi analfabeta. En septiembre, Caputou presidirá la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras una costosa campaña destinada a obtener los votos de pequeños países del Tercer Mundo a tal fin. Transcurre octubre, cuando el radicalismo proclama su fórmula para las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 14 de mayo de 1989, Ángeloz Juan Manuel Casella. La unión del Centro Democrático, liberal, se ha aliado con los demócratas progresistas y proclaman la suya, al Sogaray Natale. En cuanto al peronismo, unido con agrupaciones menores en el Frejupo, llevará a Menem y a Eduardo Dujalde. Al comenzar los calores, se acentúa un problema que viene padeciendo la población, los cortes de luz. La falta de nuevas obras de infraestructura, el pésimo mantenimiento de las existentes y una disminución en el caudal del río Uruguay, que afecta el funcionamiento del complejo de Salto Grande, han dado lugar a un desastre energético sin precedentes. La Cámara Federal se expide, el 31 de octubre, en el juicio promovido contra Galtieri, Anaya y la AMIDOZO a raíz de la guerra por las Malvinas. Iguala en 12 años las penas que aplica a los tres, modificando el fallo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Y sanciona, fundamentalmente, la decisión de emplear en el caso la fuerza, no obstante ser aquella una determinación política no judiciable. Ello pese a haber admitido el fiscal, Moreno Ocampo, que se trató de una guerra defensiva y pese a que el presidente del tribunal Día Arcatani hubiera señalado que, cuando se defiende en principios, no cabe tomar en cuenta el poderío del agresor. La sentencia es recurrida por ante la Corte Suprema. En noviembre, se conoce el documento final de la Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino, que contiene una dura condena a la corrupción reinante y que ocasiona otra reacción presidencial, instando a que se prueben los cargos de esa naturaleza. Menem y la CGT manifiestan su apoyo al texto suscripto por los obispos. Antes de concluir 1988, otro estallido militar conmueve al país. Su jefe, esta vez, es el coronel Mohamed Ali Seyneldin. La figura de Seyneldin estuvo ligada desde su principio con el fenómeno Carapintada. Por cuanto dicho fenómeno se vincula con la existencia de los cuerpos de comandos, cuyo primer instructor fue Seyneldin. Quien transmitió a sus hombres una mística peculiar, que incluía un fuerte componente religioso, ideas políticas nacionalistas y una acentuada valoración de las virtudes específicamente militares. El coronel goza de prestigio entre sus camaradas. Alto, flaco, con una notoria nariz aquilina, expresa sus ideas mediante esquemas dialécticos aptos para ser condensados gráficamente. Ha estado en las Malvinas, donde condujo de modo impecable las fuerzas a su mando, sin que el trámite de las acciones le permitiera concretar su fervoroso deseo de entrar personalmente en combate. Dado que su presencia significaba un riesgo potencial para el gobierno, consintió este que se fuera a Panamá, donde fundó el colegio militar e instruyó un cuerpo de élite, creado por el general Manuel Noriega. Allí estaba cuando Rico desencadenó los acontecimientos de Semana Santa. Sobrevinieron roces entre Rico y Seineldín, derivados del ascendiente alcanzado por aquel y de la subordinación tácita que los carapintadas mantenían respecto a éste. Roces que no fueron explícitos y que ambos negaron reiteradamente, manifestando Rico seguir acatando la autoridad del turco. De algún modo, el coronel suponía hallarse en deuda con sus seguidores respecto a una definición en el terreno de la acción, que ellos esperaban. Trasciende, además, que la Junta de Calificaciones le negará el ascenso a general, lo cual determinaría su neutralización operativa y su posterior retiro. Dos elementos más confluyen en el origen de aquel pronunciamiento, por un lado, se sigue hostigando administrativamente a los carapintadas que, uno a uno, van quedando fuera del ejército, por otro, los cambios de destino que se producirán a fin de año desarticularían la organización con que contaban, precipitando esas circunstancias los acontecimientos en ciernes. El primer síntoma de que algo estaba por suceder, lo constituyó la desaparición de su acantonamiento del Grupo Albatros, una unidad de comandos perteneciente a la Prefectura Naval e instruida originariamente por Seineldin. Reaparecerán los albatros en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, la misma que fuera Teatro de los Hechos Acaecidos a partir del Jueves Santo de 1987, donde se había instalado el turco luego de viajar subrepticiamente desde Panamá. Karidi mueve con dificultad sus efectivos hacia la escuela sublevada. Recibe esta fuego de morteros, aunque el ataque dura poco. Un oficial es gravemente herido por su jefe, cuando intenta pasarse a los rebeldes. En un momento dado, inesperadamente, Seineldin y los suyos se trasladan sin ser hostilizados desde Campo de Mayo a los cuarteles de Villa Martellí, donde se hacen fuertes. Fuerzas blindadas, al mando del general Isidro Cáceres, convergen sobre Villa Martellí. Cáceres es un hombre respetado por los carapintadas, lo cual torna previsible el desenlace del episodio. Karidi y Seineldin parlamentan, con Cáceres por testigo y fiador, llegando a un acuerdo cuya existencia negarán más tarde Karidi y Cáceres. La sublevación había comenzado el viernes 2 de diciembre y concluyó el domingo 4. Salvo para el mayor Hugo Abete, que proseguirá en rebeldía durante cinco días más, al frente del regimiento de infantería mecanizada 6, con asiento en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Quien solo entregará la unidad al coronel Seineldin que, protagonizando un suceso singular, viajará hasta Mercedes para recibirla, pese a encontrarse ya preso. Pero, mientras los militares negociaban, ante el cuartel de Villa Martellí se registraron encuentros sangrientos entre policías y civiles. Ya que grupos de izquierda organizados avanzaron sobre la guardia, librando una batalla campal contra efectivos policiales, a lo largo de cuyo transcurso se intercambió fuego nutrido, con tiradores de ambas partes cuerpo a tierra. Como saldo, resultaron dos civiles y un policía muertos, sumando más de 40 a los heridos. Se inicia 1989 con repetidos cortes de luz, el dólar a 16,50 australes y Seineldin prisionero en los cuarteles de Palermo, donde, pese a la incomunicación que se le ha impuesto, recibe a importantes figuras del quehacer nacional. Menem le dedica un elogio, que levanta encendidas críticas entre los políticos y que coincide con una visita del diputado peronista Nakul al coronel detenido. Durante ese mes de enero, atraca en el puerto de Montevideo el buque indiana, que enlazará mediante viajes irregulares las Malvinas con el continente. Saúl Ubaldini se mueve eficazmente y logra que los trabajadores portuarios uruguayos se nieguen a cargar la nave. Coincidentemente, un grupo peronista, encabezado por Patricia Bullrich, intenta abordarlo, gritando consignas contra el colonialismo británico. Por otra parte, Jorge Baños, Francisco Praa Avanzano y el fraile Antonio Puighané, dirigentes del MTP, Movimiento Todos por la Patria, convocan a una conferencia de prensa para denunciar un golpe militar en Ciernes, impulsado según ellos por Menem, Seineldin y Lorenzo Miguel. El MTP es una organización marxista, que acoge a numerosos exguerrilleros, Praa Avanzano ha tenido notoria actuación en el ERP, Baños en la defensa de subversivos y Puighané entre los clérigos tercermundistas. La denuncia es desmentida por Menem. Pero esa conferencia de prensa sería prólogo de gravísimos acontecimientos, que ocurrirían durante el primer mes de 1989. El 23 de enero, a las seis de la mañana, un camión afectado a la distribución de gaseosas circula por el camino de cintura, en su intersección con la avenida Crovara, seguido por una Ford Ranchero, tres Renault 12 blancos, una Toyota también blanca y un Falcón verde. Pronto, el camión enfila hacia la portada de acceso al Regimiento 3 de Infantería de la Tablada, se lanza contra ella y la embiste, matando al centinela que allí se encuentra. Inmediatamente, descienden de los vehículos unas 60 personas armadas hasta los dientes y copan la guardia en medio de un intenso tiroteo, a raíz del cual mueren varios conscriptos y algunos asaltantes. Divididos estos en tres grupos, se dirigen a distintos puntos del cuartel. El que ataca la jefatura encuentra una enconada resistencia en el mayor Horacio Fernández Cutidlos, segundo jefe de la unidad, que se ha quedado a dormir en ella y que, al oír los disparos, luego de tomar un fusil hace fuego mientras salta de una posición a otra. Antes de ser abatido, el valiente oficial deja fuera de combate a cierto número de sus atacantes. Los otros dos grupos chocan, asimismo, con una oposición inesperada pues, casualmente, son varios los oficiales que han pernoctado en el regimiento y ahora lo defienden. De modo que fracasan los incursores en su intento de tomar el casino de oficiales y el escuadrón de tiradores blindados. Ocupan, en cambio, el casino de suboficiales y las instalaciones de la compañía B. El estrépito de las armas pone sobre aviso a la policía provincial, que tiende un cerco en torno al cuartel e intenta recuperar la guardia. A las nueve y treinta llegan, espontáneamente, sin ser convocados, algunos comandos de infantería. A las diez y quince, arriba parte del regimiento siete de La Plata. A las doce, efectivos del grupo de artillería con asiento en Ciudadela emplazan dos cañones o herlicón. A las catorce, asume el mando de las operaciones el general Arrillaga, reemplazando al coronel Alperín. El asalto final para recuperar la plaza se demora, no obstante. Los policías están armados solamente con pistolas. La movilización militar ha sido lenta. Alperín primero y Arrillaga después, se han mostrado irresolutos y vacilantes. Hasta que llegan al teatro de la lucha los comandos de la compañía 601. La población está atónita. Desde los primeros momentos del día corren informaciones referidas al ataque contra el cuartel. Pero, extrañamente, pasarán las horas y los medios de información persistirán en presentarlo como una acción realizada por elementos carapintadas. Esa versión llegará a aparecer en la primera edición del Vespertino La Razón, controlado por el gobierno. Y se hace eco de ella el vocero presidencial, José Ignacio López. La realidad es muy otra, sin embargo. Y consiste, sencillamente, en un sangriento rebrote de la guerrilla marxista, protagonizado por el MTP, habiendo comandado las acciones uno de los exjefes del ERP, Enrique Haroldo Gomarán Merlo. Que ha contado con grandes medios para emprenderlas pues, amén del número apreciable de combatientes reclutados, están estos provistos de munición en abundancia y de armamento sofisticado, adquirido en el extranjero, RPG-7 soviéticos, lanzacohetes de fabricación china, lanzagranadas 2079 de 40 milímetros. Diversas circunstancias involucran al gobierno y explican sus reticencias. En efecto, medios periodísticos de Porto Alegre, Brasil, revelaron en su momento, que el intendente comunal de esa ciudad brasileña había sido anfitrión de una reunión social de la que participaron Enrique Nosiglia, Carlos Becerra, Enrique Gomarán Merlo y Jorge Baños, en diciembre de 1988, transcripto de la guerrilla de papel, por Horacio Bravo Herrera, editorial Sielp, 1992. Haya existido o no esa reunión, lo cierto es que la gente del MTP tenía efectivamente relación con Nosiglia, ministro del Interior a la Sazón, y con Becerra, secretario de la Presidencia. Por otra parte, una hermana del ministro, Magdalena Nosiglia de Ciarlotti, militante del ERP, había participado en el secuestro del almirante alemán, mientras Becerra aparecía como garante de un préstamo concedido por el banco hipotecario a Jorge Baños. No debía extrañar, por tanto, que el gobierno prefiriera endosar el ataque del cuartel a los carapintadas. Lo cual coincidía, casualmente, con la intención de los verdaderos atacantes, ya que irrumpieron allí arrojando al aire una falsa proclama revolucionaria que atribuían a Seineldin y era su propósito, según se supo luego, aducir que habían hecho fracasar un golpe de estados e ineldinista, convocar al pueblo en la unidad ocupada y ponerse al frente de una columna, que marcharía sobre la capital, para poner finalmente en práctica la revolución socialista, anhelada por el MTP. Tales propósitos parecen una fantasía y cuesta creer que pudieran ser alentados seriamente. No cabe olvidar, sin embargo, que algo parecido se habría propuesto la izquierda en Ezeiza, al regresar Perón en 1973. Y que la manera como razonan los ideólogos los lleva a irse despegando de la realidad hasta adherir, con sincera convicción, a las utopías más peregrinas. En cuanto a las afinidades del radicalismo alfonsinista con la guerrilla, conviene agregar dos datos ilustrativos. Por un lado, las notables coincidencias que aparecen en el documento titulado La contradicción fundamental emitido por la Coordinadora Radical y las pautas programáticas del MTP, publicadas en la revista Entre Todos durante 1987. Por otro, es sugestivo el testimonio brindado por el diputado radical Osvaldo Álvarez Guerrero a la periodista María Seohane, en 1991, donde señala, Alfonsín solía decir que los guerrilleros del ERP eran radicales desbandados. Y algo de razón tenía, diría que hasta mediados de la década del 60 el radicalismo tenía una gran tradición fragotera. Buena parte de los militantes del ERP, como Santucho, provenían de familias radicales. Tomo ambos datos del citado libro del ex senador Bravo Herrera. El asalto de los comandos al regimento ocupado fue decisivo. Apoyados por tanques livianos, recuperaron las instalaciones palmo a palmo. Solo un pequeño grupo de los atacantes quedó aislado en un sector de ellas, prefiriéndose aguardar el nuevo día para someterlo pues, a esta altura de los sucesos, ya caía la noche. Antes del mediodía de aquel 24 de enero, había cesado la lucha. Nueve muertos y 63 heridos registraron las fuerzas regulares, un muerto y orgeridos pertenecían a la policía, entre estos el comisario Ré, que se batió con singular coraje y perdió ambas piernas en el combate, 28 muertos, seis heridos y más de una docena de prisioneros fueron las bajas sufridas por los incursores, contándose entre ellas dos mujeres. En el orden internacional, George Bush, que fuera vicepresidente con Reagan, asume la presidencia de los Estados Unidos. Y comienza a crujir la estructura del imperio soviético. Allí se ha encumbrado Mikhail Gorbachev que, en una primera etapa, profundizó la glasnaast, política encaminada a conferir transparencia a la gestión oficial, hermética hasta entonces. A ella seguirá la perestroika, tendiente a permitir mayores libertades, fundamentalmente en materia económica, ya que el aparato productivo socialista está dejando de funcionar y su crisis pone a la población ante el fantasma del hambre, mientras la Federación de Repúblicas carga con el peso de una enorme deuda externa. Hungría permite la actuación de partidos políticos. En Polonia, se confiere reconocimiento legal al poderoso sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa y opositor al gobierno comunista. Pravda, órgano oficial del partido, publica en Moscú una referencia elogiosa al realismo de Ronald Reagan. En febrero, las tropas soviéticas deberán abandonar Afganistán, invadido por ellas años antes. También es MSK y Alfredo Stroushner en el Paraguay, luego de gobernar allí por largas décadas, quien lo derroca es su consuegro, el general Andrés Rodríguez, que llamará a elecciones y será elegido presidente constitucional en las mismas. Transcurre marzo cuando el severo plan de ajuste que aplica el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, provoca un tremendo estallido social. Aquí, el dólar frisa los 50 australes. Renuncia el ministro Sourouille y lo reemplaza Juan Carlos Paglis. En abril, el dólar salta hasta los 100 australes. Pese a que la situación ha llegado a un alto grado de deterioro, el gobierno persiste en su empeño por influir ideológicamente sobre los argentinos. Una singular fundación oficialista, llamada Plural, publica solicitadas y auspicia un programa de TV donde se denigra a los militares y que lleva por título el galpón de la memoria. El 14 de mayo se realizan las elecciones presidenciales y legislativas. Menem Dualde obtienen 7.881.385 votos, 47%, Ángel Ozcasella, 5.401.788, 32,5%, Also Garay Natale, 1.092.327, 6,6%. El peronismo pierde solo cuatro distritos, si bien sumamente importantes dos de ellos, capital federal, Córdoba por muy poco, Chubut y Salta. Apenas conocidos los resultados electorales, empieza a tomar cuerpo la exigencia generalizada de que el gobierno radical deje su lugar a quienes lo han de suceder. Menem dice resistirse a ello y tan solo admite que aceptará si se lo piden todos los sectores. El propio ministro de Economía en Funciones reconoce que a nadie le interesa ni cree en este gobierno, que es el suyo. Alfonsín anuncia, no obstante, que se quedará hasta el final de su mandato, el cual recién expirará el 10 de diciembre. Reemplaza en Economía a Paglis por Jesús Rodríguez, un hombre de la coordinadora, y a aquel lo nombra en interior. La inflación de mayo alcanza al 78,5% y la situación se torna incontrolable. Los aumentos diarios de precios llevan a que el comercio retenga mercaderías, que no sabe cuánto valen. La cotización del dólar marginal trepa entre el momento en que los despavoridos inversores entran en los locales donde aún se lo puede adquirir y el instante en que cierran la operación. Pronto, los codiciados billetes verdes desaparecerán y han de costar tanto como se pueda dar por ellos. Inciden en tal estado de cosas ciertas declaraciones de Guido Ditelli ha sumado recientemente al elenco de Menem y que es mencionado para ocupar algún cargo destacado en el área de Economía quien, sin inocencia alguna, ha expresado que el nuevo gobierno se manejará con un dólar muy alto. Comienzan a ser asaltados los supermercados. Azuzadas por activistas, verdaderas multitudes se lanzan contra ellos y los desvalijan, llevándose desde paquetes de fideos hasta videograbadoras. También saquean pequeños almacenes y alguna casa de familia. Tales hechos se registran en varias partes del país pero, con mayor intensidad, en Rosario, Córdoba, Mendoza y el Gran Buenos Aires. La policía apenas actúa. Y se ven vecinos que, armados con fusiles y escopetas, esperan en las azoteas de sus casas el arribo de las turbas. Anunciado por rumores alarmistas que, pese a ser casi siempre falsos, corren como reguero de pólvora. Antes de emprender la retirada, el gobierno radical le juega una mala partida al que pronto ha de asumir. Menem, durante su campaña, ha prometido un aumento de sueldos que llamó el salariazo. Y que ya no será fácil otorgar pues, a fin de crearle dificultades, el Consejo del Salario dicta una disposición postrera y eleva notablemente el sueldo básico de pago obligatorio a 20.000 australes por mes. Mueren en junio el ayatolaco Meini y José López Rega, que se entregara a la policía en los Estados Unidos y que estaba preso aquí. Ese mes, asimismo, el gobierno chino aplasta, mediante el empleo de tanques, una concentración gigantesca que, reclamando mayores libertades, permaneció largo tiempo estacionada en la plaza Taiananmen. Se han llevado a cabo elecciones en Polonia y el sindicato Solidaridad, transformado en partido político, logra en ellas un triunfo arrollador. El país arde por los cuatro costados. Y el gobierno aparece impotente para apagar el incendio. Alfonsín y Menem se han reunido, a fin de acordar alguna fórmula que permita sortear los meses que faltan hasta la transmisión del mando, pero no alcanzan resultados apreciables. Privado de toda autoridad, el presidente oscila entre el tono conciliador y la intemperancia. Por último, acosado por las circunstancias que Menem capitaliza con astucia anuncia su decisión de renunciar, al igual que el vicepresidente Martínez. Hacia mediodía del 8 de julio, Carlos Saúl Menem se hace cargo de la presidencia de un país que está al borde del colapso. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín tuvo lugar un hecho macabro, rodeado hasta ahora del mayor de los misterios. El 10 de junio de 1987 fue violentada la tumba que guardaba los restos de Juan Domingo Perón, en la Chacarita. Si bien inicialmente se aseguró que el féretro que los contiene se mantenía intacto, más tarde pudo saberse que, por el contrario, aparecía forzado y los autores del atropello habían aserrado las manos del expresidente a la altura de las muñecas, llevándoselas. Junto con ellas, también se habrían apoderado de un anillo que conservaba una de las mismas, de la gorra militar que se hallaba en el ataúd y de un manuscrito, depositado junto al cadáver. Hubo algunas comunicaciones de quienes se atribuyeron el hecho, exigiendo a dirigentes peronistas el pago de un rescate que, según se dijo, alcanzaba a 8 millones de dólares. Las tratativas se diluyeron, no obstante, sin quedar definitivamente en claro si aquellos que exigían el pago para devolver las manos de Perón las tenían realmente consigo. Aunque, como prueba, habrían enviado parte del manuscrito desaparecido, redactado por Isabel Martínez. A todo esto, el juez a cargo de la investigación, Dr. Jaime Farsuau, denunció estar recibiendo amenazas para no profundizarla. Más tarde pidió autorización a la Cámara, con el fin de viajar oficialmente a España durante la feria judicial y entrevistar allí a la viuda de Perón en busca de nuevos datos, necesarios para proseguir la pesquisa. El permiso le fue denegado. Viajó el juez de todos modos, costeándose el traslado de su bolsillo. Al regresar, uno de los testigos que se proponía interrogar murió súbitamente. Las amenazas no cesaron, llegándose al punto de que la mujer de Farsuau fue secuestrada por uñas horas. Este, así presionado, resolvió abandonar la justicia, cosa que comunicó a sus amigos. No llegó a hacerlo, porque falleció en un extraño accidente automovilístico, al incendiarse su coche después de volcar, habiéndose salido del camino en un tramo de ruta sin tráfico y donde no existen curvas. Para agregar elementos enigmáticos al asunto, es preciso señalar que el cajón que contiene los despojos de Perón estaba protegido por una gruesa losa de hormigón y un cristal blindado, habiendo penetrado los incursores a través del techo del panteón, donde hicieron un boquete. En virtud de lo cual, la lúgubre tarea ejecutada debió insumir largas horas y producir un ruido apreciable. Cosa sorprendente, pues la tumba no dista de las oficinas administrativas del cementerio. El 2 de septiembre de aquel año 1987, tomó estado público un escrito de Farsuao, presentado por su apoderado, uno de cuyos párrafos decía, «Creo que estamos ante una maniobra aberrante, tramada para mantener en la impunidad un hecho delictuoso bochornoso, al mismo tiempo que se habla irresponsablemente de esclarecimiento para dejar a salvo el cumplimiento de los deberes del Estado». La alusión del juez se refería a declaraciones formuladas por el entonces ministro del Interior, Dr. Trocoli, quien había anunciado que el caso estaba en vías de ser aclarado, la nueva provincia, 3-9-Siglo VII.